Tan sacudo, quien puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena Lo caliente del sol que se te metió y no te dejaría tan llena Quien puede parar de eso que al bailar que controla dos caderas Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en pie Con una patrita, sin tu razón Dame la vuelta y sacude tú No te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Y sacude tú Balanzando el volcuro, por el mar rey a mi un lado Quien va a llegar a ver, porque lo que dice No te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Y el mar rey a ver, porque lo que dice Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar, futuro vamos a pensar, futuro Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy No te quite ahora, no te tiene máximo Gracias.